Está previsto que este 18 de enero se concluya la reforma a la constitución política en la que se reformará el artículo 37 para permitir la pena de prisión perpetua. Para el abogado, Germán Orozco afirma que en ningún país del mundo se ha solucionado el problema del índice delictivo recrudeciendo las penas. En ningún país del mundo se ha solucionado el problema de los índices delictivos recrudeciendo las penas. Es decir, con agravar las penas no es la solución para esto. En ningún país ha funcionado y en Nicaragua no va a ser la excepción. Por lo tanto, si el Estado tiene interés en disminuir los delitos, debe buscar cómo realizar una política de educación a la población. Porque esto tiene raíces estructurales, viene de una violencia cultural, de una violencia estructural muchas veces fomentada por instituciones del Estado. Y no se va a resolver, como dije, este problema con agravar las penas. Sino que realmente lo que se está utilizando es, esta cadena perpetua se utiliza como un arma política para encarcelar a las personas que se oponen. De tal manera que esto se inserta dentro de la política de represión del gobierno, esto se inserta dentro del plan que el gobierno ejerce de represión y de humillación a la población nicaragüense para evitar que se manifiesten libremente, para evitar que se opongan. Y es como un arma de instrumento político. Orozco considera que si el gobierno tiene la intención de disminuir los delitos de odio, debería de crear una campaña educativa en la sociedad. Para evitar el machismo, para evitar las actividades en contra de los niños, de los sectores vulnerables como los ancianos, las mujeres. Y procurar una campaña educativa para quitar de la cultura del país. Porque es cierto que tenemos cultura de violencia, pero la violencia es como el síntoma de una enfermedad más estructural que viene de raíces ondas. Entonces, pretender curar o disminuir los delitos con agravar las penas, sería como pretender curar una enfermedad a través de solucionar sus síntomas. Es como pretender curar un cáncer con una cetaminofén. Eso es lo que está haciendo el gobierno y lo que nos demuestra que realmente no tiene intención de disminuir los delitos. Noticias 12, Darlene Tellez